Muy buena tarde, buena noche, buenos días donde usted se encuentre, estamos nuevamente aquí con ustedes en otra nueva transmisión por tradición y devoción en Guatemala, ya hace un rato estuvimos con la transmisión en directo de los canales nacionales al paso de Jesús Nazareno de los Milagros por Santa Iglesia Cataral Metropolitana, en esta tarde ya nos ubicamos en una segunda transmisión también desde este cortejo procesional de Jesús Nazareno de los Milagros y Santísima Virgen de Dolores, nos ubicamos justamente ya en la esquina de la octava calle y segunda avenida, ya se enfilará este cortejo procesional sobre lo que es esta segunda avenida para ubicarse posiblemente al final de la 17 calle y así buscar la avenida Centroamérica, esto ya en horas de más tarde estará por ese sector, se espera que alrededor de las 4 y cuarto de la tarde esté frente al Paraninfo Universitario ya la Cruz Alta y Ciriales pues ya hacen su paso, los de nosotros ya se encuentran en este sector para dar así inicio a este cortejo procesional de Colombia, porque suscale, ¡ 시범 porque su exitsan tal tripulación para tirar larès de los cantores, lo hacia este cortejo, cuando sus城es dengemos que suspenza wurde durante 14 días cerrage de la página de los mayores y optimistas Gracias. 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 Este cortejo procesional de Domingo de Ramos, el tradicional domingo del nazareno Josefina. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Ellos elaboraron también una alfombra para hacerle el recibimiento correspondiente al Nazareno Josefina. Ya al final de la banda, pues, se da inicio al cortejo procesional de la Santísima Virgen de Dolores, también del Santuario Arquidiocesano del Señor San José, que ya en instantes también hará su paso correspondiente por este sector. Ya en la Salina Josefina se encuentra sobre la segunda avenida entre lo que es justamente en este momento la novena calle y décima calle. En ese lapso estará el cortejo procesional segunda avenida entre novena calle y décima calle. Se espera que alrededor de las 4 y cuarto el cortejo procesional se ubique justamente frente al Paraninfo Universitario. Por si usted saldrá al encuentro de este cortejo procesional, aún lo pueda hacer. Hemos ya de la tarde, más tardecito alrededor de las 5 a 5 y media estará aproximadamente en lo que es la 17 calle y avenida Centroamérica. ¡A chupete! ¡A chupetele! Gracias por ver el video. 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 Para estar ustedes atentos a nuestras futuras transmisiones. Gracias. 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 Cristo. Y este mensaje procesional no lo recuerda muy bien. Y este mensaje ya en la esquina de la octava calle y segunda avenida ya está el andar procesional de Santísima Virgen de Dolores. Che en instante estará pasando frente a nosotros. Nuevamente les hacemos la cordial invitación para estar presentes en nuestras próximas transmisiones. El lunes santo desde la parroquia vieja en la Serena de las Tres Potencias. Estaremos presente en este cortejo procesional así que les invitamos a que nos acompañen en los diferentes pasos que tendremos durante este próximo lunes santo. También el día martes santo les invitamos con la procesión de Jesús Nazareno de la Merced de la procesión de la reseña en horas de la mañana y en horas de la tarde les invitamos también a presenciar la procesión de Jesús Nazareno de la indulgencia en el Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.